¡Hola, Tito! ¿Qué tienes aquí? ¡Hola, ranita! ¡Tengo un huevo sorpresa! ¡Oh, muy bien, Tito! ¿Y qué hay adentro? ¡No sé! ¡Vamos a descubrirlo! ¿Nos acompañan, amiguitos? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cuántos huevos tenemos aquí, amiguitos? Tenemos uno amarillo. Ahora, lo abrimos. ¡Otro verde! Lo abrimos. Tenemos uno rojo. Creo que está un poco cansado este huevito. Lo abrimos. ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otro huevo azul. ¿Quieren que lo abramos también? Lo abrimos y tenemos un huevo rosa. En total, tenemos... ¿Cuántos huevos? Y tenemos cinco huevos sorpresa. Amarillo, verde, rojo, azul y rosa. ¡Sí! Y abrimos nuevamente este huevo amarillo. Y tenemos más huevo sorpresa. ¡Sí! Tenemos dos huevos de color amarillo. Uno, dos. Dos huevos de color azul. Uno, dos. Dos huevos de color morado. Dos huevos de color naranja. Dos huevos de color verde. Y un huevo de color rosa. Y ahora vamos a ver qué hay dentro de estos huevos. ¡Tienen plastilina! Y empezamos con la plastilina de color azul. Vamos a hacer un pato. Un pato azul. Verde. Y vamos a hacer un pez. Y vamos a hacer un pez. ¡Amarillo! Con la plastilina de color amarillo, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! Con la plastilina rosa, ¡Hacemos una ballena! ¡Sí! Ponemos nuestra ballena por aquí. ¡Sí! 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 Y hacemos un pato. Ahora tenemos plastilina de color morado. ¡Y haremos un delfín! ¡Sí! Y aquí tenemos un pato azul. Un pez de color verde. Una mariposa de color amarillo. Un delfín morado. Un pato naranja. Y una ballena rosa. Un pato naranja. 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 ¡Gracias!